Saludo a todas las personas que nos ven. La iniciativa de venir a acompañar a la Secretaría de Hacienda es uno desde el punto de vista técnico, obviamente la necesidad que tiene el municipio de hacer una enajenación o venta de un activo que se viene estudiando desde el año inmediatamente anterior. Esto debido a que este lote, que ya es de amplio conocimiento de toda nuestra ciudadanía, fue adquirido a través de un endeudamiento. O sea, el municipio de Facetativa se endeudó con una entidad financiera para adquirirlo en su momento, alrededor de unos 1.800 millones de pesos. Y pues en este momento este lote no tiene ningún uso de manera oficial, pero sí está generando un gasto financiero. Y pues obviamente tenemos unas dificultades fiscales que nos apremia resolver para entregar un buen camino financiero al siguiente gobierno o al siguiente administrador. Entonces se optó por esta solución, sino que también hay que enterar al Consejo Municipal. Hay procedimientos muy técnicos con intermediarios que hacen venta de activos, como es CISA, que es de amplio conocimiento nacional que maneja todos los activos de la nación, como es la empresa de inmobiliaria de Cundinamarca. Pero digamos que en eso sí deciden ir a esas administrativas, pues obviamente no fue posible llegar a un acuerdo respecto a que nos ayudaran con el tema de la venta. Y se ha decidido hacerlo de manera directa y tan solo nos habían dado seis meses para ello. Entonces ese tiempo se acorta, estamos en ese momento en curso de venta y se requiere ampliarlo por todo el efecto de tramitología, de escrituración y demás, en dado el caso que llegue un buen postor y se haga una buena venta. El producto de esta venta también es importante ponerlo en conocimiento de todos. En primer medida hay que sanear ese pasivo que nosotros tenemos, o sea, pagar la deuda que se tiene en este momento con el Banco Agrario, poderla resolver, está alrededor de los 1.100 millones de pesos. Y la diferencia, hay que pagar un 10% al FONPED, que va para el ahorro del Fondo de Pensiones Nacional, y la diferencia quedaría para los sectores de inversión, que obviamente ayudaría bastante a poder cerrar este cuatrenio de esta administración. Pero estamos en manos de, obviamente, que los concejales sigan ampliando, pues documentándose si es viable o no viable esta iniciativa. Los argumentos de urbanismo son bastante valiosos. Aclararle a la comunidad cómo está el plan de ordenamiento, exactamente el uso de este predio. Y bueno, esperemos que tomen la mejor decisión en beneficio de todos los facatadiveños. Bueno, digamos que hay condiciones económicas que varían, digamos que el avalúo se hizo para una negociación dentro de seis meses. Entonces, lo ideal es que esté con los precios. Entre más actualizados nosotros tengamos nuestros precios, es mucho mejor, obviamente. Y si esto va a permitir, quizá, que el avalúo por metro cuadrado, que ha sido una discusión importante, sea superior, pues obviamente eso va a tener un beneficio, porque va a tener un mayor ingreso en el municipio de Facatadivá. Es simplemente eso. Sí, hemos estado muy juiciosos los facatadiveños, como siempre, en la recepción, en el pago de sus impuestos. Y aprovecho, obviamente, que el vencimiento es ahorita el 28 de febrero, para el caso del impuesto predial, con un descuento del 15%, y para nuestro régimen común, que es nuestro mayor aportante de industria y comercio, también se nos va a decir el 28 de febrero, pero la receptividad de la ciudadanía sigue siendo a favor de recuperar las finanzas del municipio. Un saludo a todos esos facatadiveños que sigan siguiendo el canal y lo que se les ofrezca a la Secretaría de Hacienda para resolver todas sus dudas e inquietudes tributarias.